¿Buscas juegos digitales más baratos? Yo y 6 millones de personas más, ¿ya hemos ahorrado platita en Eneba? Descarga su app o entra en la web, ya disponible en Latinoamérica. Comprá tus juegos más baratos que en Steam. Link en la descripción. No sea lo ojo. Dale like. Y comparte. Y la campanita, po. ¿Ah? Buena, este va. ¡Uh, chucha! ¡No, que la sanguíche! ¡No, no le pude pegar, weón! Me puse como el ojo. ¿Está bien este sombrero? Sí, weón. ¡Va, para allá, para allá! ¡Oh, le pego a él! Bueno, culiao. ¡Oh, no le pude pegar! Dale. Siganla, siganla, siganla. ¡No le peguen todo! ¿Cómo la has dominado, Ronaldinho? Se me quedó atrás todo el rato, hermano. Lo único que quería era que se fuera para adelante la pelota. Culiao se quedó atrás, weón. ¿Cómo la has dominado, Ronaldinho? No quería dominarla, weón. Me la cambió, weón. Buena, Nico, weón. ¡Uh, Ibai, tú! ¡Conchito, man! No importa, no importa. Perro tonto, conchito, man. ¡Ah! A ver, ya. ¿Estás jugando chancho estos culiados, no? Son cerdos para jugar los culiados. Sí, weón. Uh, una buena bestia. ¡Vamos, conchito, madre! ¡Ha vuelto, conchito, madre! ¡Batero Ronaldo, un genio! ¿Qué fue? ¡No puede ser! ¿Viste lo que hizo, weón? Lo calculó, weón. Calcule el choque con el auto para que le dé la hipotenusa justo para que entrara en el ángulo obtuso de la weá. Obtuso. ¡Wow! ¡Y entró, weón! Y entró, weón. ¡Mira, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Otro obtuso. ¡No! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Bastián Palacios! ¡Bastián Palacios, crack mundial! ¡Qué bueno! El joya del goto, ¿no? No juego más a esta weá si me dicen así, weón. ¿Gota y joya? ¡Tá, báinzela con los espimarios! La joya Bastiano. ¡Oh, conchito, madre! Nuevo referente del fútbol mundial del Rocket League. ¡Oh! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Cómo se demoralizaron los ojetes! ¿Verdad cuando lo agregáis? Tengo que agregar. Es que ya se me acabaron los espacios. Arixa no puede hablar más que eso ya. Se le acabó. Lo tendríamos aquí hablando 30 minutos. Una lista gigante. Todas las weas terribles que ha hecho el Doc. No me saludó para el cumpleaños tampoco. A mí tampoco. Ni un tío, saludo. Bueno. ¡Bastardo! Y nos metíamos con pelota y tal. ¡Baludón! 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 Buenas snack, weón. Gracias por la suerte, compadre. Amigo. Compañero. Yo la pillé josta, me la iba a llegar en la cabecilla. ¡Aaah! ¿Qué centro bien ese weón? ¿Cacharon o no? Como la centro bonita, weón. ¡Ay! 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 Tenía como una técnica para centrarla. ¡Oh! ¡Chuta de la jefe! ¡Oh! ¡Cristiano! ¡Me la quería robar! ¡Me la quería robar loco lo vi! ¡Yo también lo vi! ¡Yo también lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¿Qué quería hacer, hermano? ¿Estás asegurando, hermano? ¡Por favor! ¿Hasta cuándo? Pa' ver, siempre piensa en el equipo, weón. ¡Hacelo! ¡Pamoo! ¡Buena! ¡Qué golazo! ¡Pamoo! ¡Casi le pego, weón! ¡Oh! ¡Se fue por el medio, weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desde mi ángulo era hermoso! ¡Era el vuelo de Bastiano, weón! ¡Bastiano Palacios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esta ticón, que te mueres! ¡Ja, ja, ja! ¡Va un joya! ¡Me voy a aburrir, morbo, también, culiao! ¡El único que me respeta un poquito el mafla, a veces! ¡Oh, joyita! ¡Ay, no! ¡No te puedo! ¡No respetar a vos, por favor! ¡Je, je, je! ¡Oh, la aleante mancreo! ¡Buena! ¡Le pegué al culiao sin querer, weón! ¡Te pones sin respeto! ¡No me pegas acá en la corneta y... ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Pégale a la weá, weón, chetones! ¿Estás soñando el mafla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya empezó? Partió con besitos en los cocos y ahora esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Pura coso esta weá! ¡Oh, weón! ¡Mira, Sebastiano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bastiano Palacio! ¡Mira el joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡La joya se mandó malaya curiao, weón! ¡Ay, bailo reyenta, po, weón! ¡Bailo humilla! ¡Vaya celos! ¡Hacelo, bestia! ¡Bestia negra es orgullosa en felipano! ¿Ustedes sabían, no? ¡Cuidado el saque! ¡Hijo ilustre, papá! ¡Ya! ¡Ahí está, ahí está, te la dejaron! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pensé que me la ibas a entrar, weón! ¡Ah, weón! ¡Nah, qué puta! ¡No le joya! ¡No le joya! ¡Cállate, conche, tu mare! ¡No le joya! ¡Envipila, jooo! ¡Vaya jugador de spree! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un genio! ¡Trescientos puntos, conche, tu madre, weón! ¡Traigan la gift card, weón! ¡Sí, weón, un jugador easy! ¡Ago, Garten! ¡Esto es un gran! ¡Esto es un malo ahí escuriao! ¡No sé, nos vamos! ¡Para seguir humillándolo! ¡Ya, weón, un ratito, para subirnos el ego! ¡Oré! ¡A los Criera ¡Fights in my life! ¡Pi, pi, pire! ¡Pi, pi, pire! ¡Y de la mano! ¡De la joya, Messi! ¡No están viendo desde Canal 13! ¡Nos dicen aquí, weón! ¡Quieren una entrevista directa con el Joya! Atentos. Jajaja. Que huevona. Que huevona. Que huevona. Que huevona. Es la verdad. Viste que no iban a llegar para el próximo reality. Para el programa. Yo me lancé todas las farándulas. He animado un programa de farándulas. Hermano. Todas las farándulas. No rompáis mis sueños. No rompáis mis sueños. No es que su sueño siempre fue ser opinólogo. Si pues hueón. Todas las hueás dichas por un hueón nos representan el pensamiento de todos los hueones. Jajaja. Jajaja. Es el disclaimer de este canal. Las palabras dichas por un hueón no representan las palabras de los demás hueones. Del grupo de hueones. Es el disclaimer de este canal. Atentamente un hueón. Jajaja. 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 Mi hogas es el adivino, conche tu madre. Cómo salió esa pelota para detrás? Nooo. No pude, que venía devetreversa. Ha de esta vez el más grande. Uy, aquí allí paredo. Noooo se te paro. 2 de los hilos pero conchetumare jaime puta pero papito pero si que esta ahi oh buena nico weon la que le hizo papito la cago weon asi nomas la vi buen futuro carajo veo los multiversos weon todas las realidades posibles ha habido asi por haber conchetumare uy por que me salteaste de la puta madre weon el nico del doctor extraño el doctor semi el doctor chapatinto el ahorro oh me choco el culiao la joya culiao tambien es humorista weon la joya del humor chileno ahi quedo joya ahi me dice el señor comico el señor el señor el señor comico el señor comico bora y aparte estoy frio weon tengo las manos mas heladas pobre mafla tocatelo oh casi no dale pa al lado eh como luffy buena 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 conchetumare eso es mi bastiano le decimos hoy dia o no le decimos se lo gano se gano el apodo o no se gano la podo o no es que se enojar el maravilla enojar pero por no tambien no se enoja por decirle maravilla weon el niño Maraquille jajajaja Buena kill Ibas que te iba a cambiar la pelota al puro Si Quiero que acá está rico ¿Cómo? Uh, buena, buena Oh, conchetumare, que cueazo Fue buen desvío ese porque iba más derechito Si, güey, fue cueazo No, buena, güeyón Buena, Jaime ¿Cómo se posicionó? Ya estaba más pasado que la mierda Le quedó a la idea La bajó No, güey, matááá Uh, te rogué el turbo, creo, güey ¿Qué sabe? Buena, buena, bestia Oh, oh Subimos, subimos A ver si le pegué esta Ah, iba para la arca, conchetumare La puleta, sí Uy, la siedad No, mierda No, se lo dejaron solo ¡Buen estia! Ah, si me cagáis, güeyón Estaba todo fríamente calculado Todo controlado, conchetumare Salió para adelante Por algo le dicen el joya Fue el niño maraquilla Niño maraquilla Uy, esquíle, chiquito Dale, ¿de qué hora? La tiré mal La tiré mal, la tiré mal La tiré mal Que baje, que baje Uy, me iba a meter Que la iba a meter Anda, anda, anda Gol ¡Gol! ¡No, conchetumare! ¡Se lo cantaron antes! ¿Por qué lo cantaron? ¡Se lo cantaron antes! ¡Se lo sentaba dicho, güeyón! ¡Pero mira lo que hizo el sapo culiao, güeyón! ¡Se lo cantaron antes! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No llegué, güeyón! ¡Se lo cantaron antes! ¡La cara, güeyón! ¡Uh! ¡Pelota culiao! ¡Pelota culiao! ¡Pelota culiao! ¡Pelota culiao! ¡No! ¡Pase cagando! ¡No! 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 ¡No reaccioné! ¡Ah! ¡No pensé que le iban a pegar de primero! ¡Esa güeya! ¡Fue! ¡Esa pura güeya! ¡No! ¡No! ¡Esa pura! ¿Qué tiene que pasar en el baño, Jaime? ¿Por qué estáis spoileando güeyas que no se pueden spoilear aquí? ¡Ya pues esa güeya! ¡Que a pesar la gente, güeyo! ¡No dije nada! ¡Que a pesar la gente! ¡Sí! ¡La idea de la extensible es que sea... ...como un experimento social, así, ¿cachai? ¡Cuatro guatones culiados encerran una pieza! ¡Imagínense el olor a toda esa güeya! ¡Durante 24 horas! ¡Uuuuuh! el refrigerador aquí como tener microondas también vamos a tener una cocinilla camping que voy a tener todo lo que podamos agarrar para las comidas que podamos para las comias que podamos calentar en el micro donde con eso hoy vamos a tratar de hasta que saca el agua tenemos que ir a andar jumbo a donde sea y comprar estas comidas que podemos meter al micro si o no con eso es como un rally de tres días intensible si es que se logra como de tres días weon yo aguante 24 horas ahí y me voy no aguantan más como aguantar tres días y el baño en pelea me prometiste 72 horas con chitumar y de dónde te prometí y te prometí 24 24 horas te prometiste que te iba a venir un domingo un viernes y te iba a ir un domingo eso te prometiste yo te doy 24 horas te doy te regalo entonces partimos un viernes a las 7 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde y terminamos un sábado a las 7 de la tarde ya pues puede ser puede ser un poquito más tal vez no más de un poquito más de 24 horas pero no termina ya calcula lo weón calcula lo mi tiempo vale oro weón soy un hombre ocupado la idea es que salga un vídeo entretenido también de eso entonces no podemos extender unos 72 horas pero ojo que si vamos a hacer es extensible los baños tienen que ser contados como no podéis quedarte dos horas dentro del baño porque quizás que estáis haciendo bueno durmiendo nuevos cinco minutos la ducha cinco minutos el baño máximo máximo 5 minutos bueno no cinco minutos edgar así que no sé cómo lo vaya a hacer hacer qué está acá no sé para qué le hablas y está como ausente vas al baño no me apuro po weón ay 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 vos ni cagando así la hueá en cinco minutos weón tú por lo bajo te demora y media hora y media hora y media hora mínimo ya bueno no me importa por culpa él es que podemos quejar en media hora el baño cago en una pelea no más bueno en la pieza no importa que aquí no hay güey hermano yo cago en una pelea con los perros tranquilos debería una caja arena nicolás 3.117 personas 2.450 seguidores 88 88 supe de quien me ha saludado p de facebook 6 de regalo talks film al tú al tu peri tu peri al necocudo ya lo saludamos y a salvavidas boliviano hueón que grande como tienen plata esos hueones para tirar en kick con chete mare me cago en la chucha si bueno para ahí tenemos que ver hueón no sé cómo le quería hacer mafla hueón yo no sé al mafla yo no me lo imagino es de hondo ¿sabes cómo le imagino al mafla? haciendo cacas como caquitas de conejo yo imagino al edgar cagando pelotitas cagando pelotitas chocapitas cagando milo así ¿puedo hacer una infipo? ¿puedo hacer? ¿puedo cagar yo en mi baño abajo? no no ¿ah tenis bífero? ¿dónde lo ponen ustedes? ¿dónde lo ponen ustedes? ¿dónde saliste? ya bueno es tu casa uno tiene la villa el otro no sé qué hueá tiene que hay de tener las cremitas y el confort ¿por qué no va a tener este culiado hueón? si hueón ellos no tienen todos tienen de todo hueón tengo una mega colmita chata mare es bestia ¿en serio? ¿no quiere agarrar hueá chica ya? detente pesado oye ¿y en el 24 horas se va a poder eh... dormir o no? ¿masturbarse? ¿o es sin dormir? Nicolás por supuesto vamos a dormir ¿cómo funciona eso? explícamelo tengo atrás un sillón ¿y vos tenemos que ir durmiendo en... 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 en tándem? nooo sí ¿cómo vamos a dormir todo el sillón culiado? ¿estás loco? te lo digo al toque te lo digo al toque al bestia lo voy a tener aquí jugando LOL toda la noche tipo 3-4 y voy a estar raja voy a un rato más caí y elegas tipo 5 ya en algún momento cuando el bestia ya tenga 7-8 voy a despertar yo porque ya el bestia va a estar jugando con la hueá de... que teclado culiado ya me va a despertar ya po entonces ahí yo me quedo un rato más después no se vaya a despertar vóndico te conozco después despertar el aire y desvete a estar raja hasta las dos de la cara y a despertar y para dos de las tardes vete a estar despierto y ya va a estar comiendo y después de la comida va a dar sueño y yo creo que hay un mal al sueño no sé, me quedo dormido y ya es ahora yo alguien más vos vas a pasar durmiendo todo el día te culiado a puro dormir en mi o no lo llevo al camping en este huevo va a pasar raja toda la noche todo el día voy a pasar durmiendo me voy a beber una siesta permiso ah bueno ya en la hora de la once me tomo la once me pego una siesta permiso voy a pasar durmiendo este huevo hermano, soy Naka Jaime Naka Jaime 90 suscriptores ya, gracias a la Juana, a Otuna y a eso ya, ahí tenemos ahí tienen más o menos los spoilers de lo que va a ser 24 horas que tenemos planeado que son extensibles hasta 24 horas pero por eso les digo guárdense la sub si quieren porque ahí vamos a poner eh, tiene que llegar tenemos que llegar a las 24 ¿Aquí se dona? ¿Aquí se dona? ¿A quién te referís con se dona? la gente se está suscribiendo es que aquí no me salen los filtros de los cheers no sé si eso está habilitado chat díganme la gente que está haciendo me parece que no no tienen para mandar creo que se llaman kicks no se llaman cheers oye yo ese día necesito consumir un remedio un remedio que viene en una bolsita fuera esta pieza me da el médico el médico fuera esta pieza y me lo tengo que fumar weón fuera esta pieza generalmente la dosis recomendada que me dice el médico es 0,25 gramos fuera esta pieza ah fuera fuera esta pieza 0,25 gramos y la tiene que fumar se lo dijo el médico es que el médico me lo recomiendo no puedo parar este tratamiento fuera esta pieza está bien po weón supongo que weón es que si te den receta weón te hace bien fuera esta pieza pues hay que hacerlo nomás po weón ya si no nos queda otra weón pero fuera esta pieza es lo que queráis tenis tenis veinte minutos para ir al baño veinte si ahí vos cagás y cubás no sé vos veís como administrar tu tiempo con ese tiempo llego hasta mi casa y vuelvo po weón ah culeado bueno va a ser el de transporta culeado es medicinal si pues no si él tiene receta po weón la weón se lo recetó el médico se lo receta que se lo receta weón se lo receta 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 baile mierda ruesen ruesen que el dejo es culeado que el dejo y y sí ah m ah la puerta en la cara maldito bastardo weon weon fue sin querer weon queria pegarle una patada loca weon puta hay un pichulon aqui weon me meti en el salon de los nalgueos mas encima vamos vamos corre perla activa el botón al tiro aqui aqui vamos saliendo vamos saliendo yes 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 uuuu comienzo caballero llevo llegando hay un hueco con un hacha gigante weon uuuu dale conch de tu madre buena conch de tu madre facilito isto no joli lulu lulu buena pero facilisimo que nos vienes a confesar el dia de hoy bueno nico frank y todo el público presente saludo a todo el público mi confesión es la siguiente quiero confesar que cuando estaba en el colegio como en quinto o cuarto básico quizás un poquito antes no recuerdo muy bien fui al baño durante una clase y me eche un cagón en el baño de los hombres pero ustedes justo son el timbre del recreo y a mi me daba nervio igual que en el colegio a mi nunca me gustaba pero cuando el der llama al der ya no y no tenia papel bueno se me acabo justo entonces hice lo que cualquier hombre en mi situacion haría calcetín un poste en ese preciso instante que es lo mejor para usar para mi un calcetín me desago un calcetín calzoncillo no es que eso voy a decir pues yo he aplicado calzoncillo porque sentia que si se me veia la pata un calcetín pero estaba vio que no se me iban a ver los calzoncillos claro asi como que te ven llegando el baño sin un calcetín lo dice yo no creo que se ocupa pantalón rapero weón ni se le ve cuando lo ocupe tenis como un cuarto básico a esa edad weón cualquier cosa la mas minima cosa es bullying de por vida imaginate tu el cuarto básico a octavo básico que te dirian pobre culiao marcado y que hay de pobre para el resto de tu vida marcado el cacas que prefieren calzoncillo o calcetín boxer ya bueno si podría ser es que las dos ya si igual es mejor el boxer si lo vemos asi si es mejor el boxer pero yo me preferiria es hacerme un calcetín que un boxer de repente no tienes el boxer regalón weón aparte el calcetín te estais bañando en el colegio tenia hongo imagina te de pegar el hongo en el hoyo pide atleta pide atleta imaginate esa wea ano de atleta ano de atleta ano de atleta ano de tomas gonzález oye hermano estais bien es que me estoy medicando ano de tomas gonzález literal ahi ano de atleta 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 asi que ya bueno calcetín ya viéndolo asi es mejor descartar calcetín yo me hubiera ido a poner mi calcetín pero ya igual es mejor un calzoncillo asi es verdad lo hizo con calcetín Hizo calcetín, aplicó calcetín Hice lo que cualquier hombre en mi situación haría Y me saqué un calcetín Y me limpié la raja con mi calcetín Y estuve todos los días sin ese calcetín Y cuando alguien me preguntaba Yo decía, ¿se me había perdido? ¿Eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa es mi confesión ¿Cómo se te va a perder un calcetín? Se me perdió el calcetín Se me salió del pie Es que esa era la hueá Ese es el pero, ¿cuánto te ven sin el calcetín? ¿Qué te van a preguntar? Pero los hueá me parecen que tienen hueá estos compañeros Me tuve que limpiar la raja con mi calcetín del colegio Para salir de una situación Se me perdió el calcetín, wow Me lo robaron Me lo robaron, ya apunta el hueá más pobre de la clase Pasa piola pues hueá La delincuencia está brígida hermano Le robaron el calcetín Se consiguió A la pinche moto Está bien ánimo usted también mi panita Póngale buena nomás ¿Por qué está ahí arriba mi moto, hueón? Es la mía No, hueón, es la mía Mírale ahí arriba Está volando, hueón Pero está... ¿Quién le interesa a tu moto? ¿Quién le está volando de pelea? Hueón, es que hueá mi moto, hueón Harry Potter Y la moto es el de pelea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, hueón! ¡Porque Chus ya estaba pegando el aire, hueón! ¡Ja, ja, ja! Ya la paladable está todo a pegado, hueón ¡Ah, todo a pegado, hueón! ¿Dónde están? No sé cómo es Bueno, tenemos otra confesión el día de hoy Recuerden que pueden enviar la suya Al más 59 32 73 11 04 ¡Aló! ¿Qué nos vienen a confesar el día de hoy Ante el ave más flita Le cual rodilla de bronce, hueón? Hola, tío Jolifu Hola Mi confesión es que Hace un tiempo Hace un tiempo Hace rato no había visto a mi prima Hace rato no había visto a mi prima No, no Y por cosas de la vida Se nos murió el tío La cosa es que En el funeral enganchamos Y ahora terminé culiando ¿Pero por qué estos guasos culiados? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la necesidad de follar con los primos, hueón? En el funeral Y más si era el funeral del tío, hueón No, es que esa hueá pasa, Frank Pero en el campo Si hay gente de campo esta hueón No puede ser, hueón No puede ser Esto es pecado Maflita, ¿qué pensáis tú al respecto? No, pecado Te comí a tu prima, hueón Enfermos culiados raros, hueón Enfermos culiados raros, te digo Pero Jaime, hueón Es que esto es del campo Es que este es del campo, hueón Es que este hueón se creció No, ya, pero oye, oye Ya, ya, mira Escúchame Escúchame La sangre tira De partida Ya Pero como ¿Cómo estamos? Oye Hueón, es un ticho el campo, hermano Escúchame ¿Qué pasa si tu prima está rica? ¿Qué pasa si tu prima está rica y te está mirando el bulto? ¿Qué hay a hacer? Mira, mira, hermano Si no te di pa' que embarazarla, hermano Pensaré de la de mafia y de encima No, paso Si está ahí, está servía, está el chancho tirado ¿Qué así? No, hueón, no, yo no, yo paso Yo paso Son primo, hueón Son los primos, hueón Son así, no más Son los primos, la abeja o la vaca Son así La amiga, hueón Pero el que sale fue un hermano Se hizo en el campo No se han dado cuenta que los pueblos chicos Tienen todo el mismo apellido, hueón Se han preguntado por qué Ah, es una preguntárselo Apellido, doble, el mismo apellido Pérez Pérez, Soto Soto Ah, a pregúntense por qué, po A pregúntense Ven, siete campos Si sabemos, si ya sabemos por qué Pienso decir Que es el campo, hueón En el campo se usaba, usaba eso, hueón Jaime deja de proyectar Yo estoy proyectando nada Yo lo dije en carne propia Yo lo dije en carne propia ¿Te comiste tu primo? No Yo vi como todo el mundo se comía a sus primos Y yo decía Oye, pero esa no es tú Sí, pero no importa Es del otro lado Y yo decía Pero hermano, ¿qué pasa aquí? Yo tú lo viví, ¿cachai? Es del otro lado Yo estuve ahí Yo me relacioné con esta gente ¿Cómo? ¿Cuándo te dicen No, es que hay ramificaciones No, no, Nicolás Hay ramificaciones de familia, hueón Es que es de todo un pueblo Tú en un pueblo Estuve en un pueblo pequeño En un pueblo pequeño Si un primo Si un primo De primero a tercer grado Se va a otro pueblo Y tiene su rama de primo allá Van a llegar todos con el mismo apellido Para acá Pero cuando llegan al pueblo Se van a mezclar igual Al final todos tienen un núcleo Son todos parientes, hueón No se han dado cuenta Por qué los guasos son tan raros Son raros Los culiados por lo mismo No se han preguntado, ¿no? La endogamia, culiado Por eso Cuando salen con culi de chancho Los sacrifican Por eso Entre eso y los químicos, hueón Entre eso y los químicos Los químicos de los pesticidas Sí, pues, hueón En el norte es distinto Fuerte, la hueón En el norte es distinto Allá se come el travesti Y el arsénico los deja mal ¿Viste? Pero en cada parte del país Dependiendo de tu clima Es como te comportáis Y así en el campo Relata la realidad, hueón Pero si seguimos Con la enseñanza La de más aflita, hueón Creo que tenéis que ir a castigarte Vaya al fondo, hueón Con unos látigos que tenemos Así que anda a castigarte Alar Jaime Sí, hueón Jaime también se está castigando Ahora por haberse comido el primo No lo comió ningún primo Porque son todos más viejos que yo Ay, pero si hubiera dudas más chico Solo por eso 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 Ya estaba ahí Ofrecía, hueón Yo tenía 12 años Y era cuánto Tenía todas como 30 Ya, hueón Si están todas viejas Tanto hecha mierda, hueón Se salvaron Cuidado Se salvaron Se salvaron Se salvaron Se salvaron Se salvaron Tenemos otra Técnicamente No son mis primos Porque mi mamá va a adoptar Entonces Para adentro no Ah bueno Ese es un pedo igual A los 27 vais a empezar Empezar con una cosa Después con otra Y vais sumando Y de ahí no se dan más Estoy pegando piedras Tengo 28 Confirmo Los de 27 28 me van a confirmar Ese Es el número De la decadencia Y ahí ustedes pueden hacer Pueden hacer un cambio radical En su vida, hueón Y Padecer de 18 Ocho a los 35 Como uno Pero bueno No todo el mundo puede Padecer de 18 Si, vos es un joven Joven suero ¿Qué te reí? ¿Qué te reí, culiado? No, amigo Te quiero A los 27 empieza Si, no, es verdad Es verdad Cuídense Cuídense nomás Hagan ejercicio No estén sentados 12 horas en el computador Digo No me digáis que hacer Con mi vida Ok Movilícense No sé qué En estacionar ¡Vo a matar! Les crece el poto, hueón Y las tetas Y la guata Y después no hay cómo bajarlas Cuídense Yo empecé a mis 20 Ah, estáis bien Vos estáis bien Hasta Donde quiero ir A los 30 Bueno, tenemos otro Ya, arriba del ánimo Todos los viejitos del chat Sé que estamos todos viejitos Pero ríe el ánimo Ya, hueón Somos jóvenes Todavía nos queda vida Vos, vamos, vamos Arriba los viejitos, hueón Arriba los viejitos Conchetumane Vamos, vamos, vamos Ya, están todos trísteres Están todos viejos en esta hueá Acá al culiado, hueón Me dio sueñito, Nicolás Todo viejo en esta hueá Acá al culiado, hueón Ya tenemos otra confesión Ojalá no tenga que ir con algo que dé pedido Aquí estamos depresivos Buenas noches, chiquillos Buenas ¿Cómo están aparte de guapos? Espero que súper bien Se les desea el mayor de los éxitos en Kik Ahí vamos a estar apañando como siempre Ah, saco Bueno, mi confesión trata de que a principios de año Termine una relación de aproximadamente 3 años y medio ¿Ya? Y unos maracas Que terminaran con mi expareja Ella empezó a vender contenido Y le estaba yendo bastante bien Ah, bueno Abrió los lifans A grabar, a sacarse fotos Yo era el actor Y yo era la actriz Sobre los detalles Ah, no, pero Cóbrale Cóbrale la mitad de lo que gane, hueón Literal debería haber sacado un pedazo ahí, hueón Literal, pues hueón Cóbrale Proporcional o no? El tema es que Después de terminar Proporcional tiene que ser Mando el mensaje Diciendo que iba a ser difícil Consulta, consulta, consulta Para la gente del chat Que consume este contenido Es raro que un mes Este un pene ahí Con la loca Y después de otro Es raro eso, ¿no? El emotivo, ¿no? O cancelan el contenido Sí, porque tú Contrataste la primera Por la principal Por la tula El cabro Pero se ha llegado a otra tula O sea, tú Tú compres Un olipante de la mina Para darle la tula, hueón Sí, pero No, no, hueón No, no, hermano Escúchame bien Escúchame bien No Estoy hablando Que el servicio El servicio Que contratan No es el mismo Que después te dan Es para ir al Cernet Pues hueón Para reclamar Yo lo contrato Para ti Primordial Que sea la misma Corneta Tú vayas La pichula No, hueón Si el trato Es que esa corneta Se ha acurado La vida No, hueón Hermano El trato Esa corneta Con la mina No el otro No estoy hablando La gente Que consulta Este contenido Yo no Estaba dando Ah, no es por ti No es por mí Por eso estaba preguntando Que la consulta La consulta Era para el chat La consulta Era para la proyección Para nada No estoy proyectando Otras cosas No en esto Debía Para hacer La dinámica Que lo muestre Lo último Pago De la tarjeta De crédito No tengo plata Para ir a mcdoni Voy a escribir Andar gastando plata Yo quiero saber Hasta gratis Yo quiero saber Que pasó Con el loquito Yo quiero saber Que pasó Con el loquito Yo era el actor Yo era el actor Principal Y hay temas Que después Que terminamos Ella me empezó A mandar mensajes Diciendo Que iba a ser difícil Olvidarme Que iba a ser difícil Emprender un nuevo rumbo A solas Claro No dijo Por qué terminaron No sé De haber sido algo ¿Qué? No dijo Solamente que terminaron Un cliente Tiene que haber llegado Y con platito Y Momentos muy intensos Pero el tema Es que A los meses después Yo de puro curioso Me metí Como a su página Donde vende contenido Donde sube su contenido Curioso Y me di cuenta Que tenía Distintos videos Con distintas personas Haciendo lo mismo Que hacía conmigo Eras uno más Viste hermano Entonces Pero te das cuenta ¿No? Que te das cuenta De que Es lo que te estoy diciendo yo Que no es el mismo Es lo que se está sintiendo Utilizado Que era solamente Una corneta más No tiene que ver Con que la mina Tenga otra corneta Laboralmente Parece que sí Bueno O sea Es que básicamente Tú no leyes El actor principal Pues da lo mismo La mina En el centro De la hueá Se puede Se puede comer 30 cornetas Al final De la mina No es la corneta Es un todo Es un todo Porque esta persona Va y contrata El contenido De la ex Hueón La hueá Igual Es que sí En el medio De loco En medio De loco Para hacerse daño Porque para ver eso De curioso No Es como se la culiaba No es O sea Claramente Me sentí como Un poco Engañado 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 ¿Por qué? Y vos crees que el sapo Ese tío Esperar toda la vida Perdón Encima Sobran detalles Pero Pero sí Confieso que me sentí ¿Cómo era? Algo Como dije Engañado Me sentí un poco Más ánimo Pero a la larga Igual me empecé a concentrar En otras cosas Y eso yo creo Que fue sanando De a poco Afroamericana Y toda la hueá Más larga Ahí hablamos chiquillos Que les vaya bien Abrazos Gracias por tanto Es como esa historia Que no habían mandado De que el hueón Se puso a revisar Las historias de la mina Una hueá así Y ya estaba con otro Era una cosa así ¿Cierto? Entonces ¿Para qué revisar Las hueás de tu ex? Esa hueá va a hacerse daño Más encima Más encima Has tenido el meo titán Sí, po Y otra cosa Otra No sé si es eso Bueno, a él sí, po Pero yo creo que Es que si termináis con la hueona ¿Tú creís que ella tendría que terminar Su OnlyFans? No, po ¿Por qué, po? ¿Sía un negocio para la hueona o no? No, por restable Que se echa el pato Que se busque a Tula Unos meses después Ya, pero si la mina vive de eso Si aquí el loco No está ofendido por la mina Está ofendido por la Tula Es que a lo mejor Las fechas de los videos nuevos Calzadas con las fechas Que todavía estaban juntos A lo mejor por eso Se siente engañado ¿Tú creís? No, di por eso No, di, no Hay que estar llenando La hueona o la La hueona La hueona Fá De Teleceria Esa hueona Yo creo Yo creo Que yo Me imagino Me trata de meter en la cabeza Que se siente engañado Por algo ¿Por qué te haya sido engañado Si ya no estáis con la hueona? ¿Para allá voy? ¿Ya no estáis con la hueona? No, hermano Yo creo Que está Tú la madre Yo creo Que está herido Del machismo El machismo Su pene Sí, lo mató El otro pene era mejor El otro pene era mejor No sé Con el otro pene Y gritaba más La mina nomás No sé con qué Quedó cruzado el pana Ustedes de el chat No hagan lo que hizo Este hueón No se pongan a revisar Hueás de las ex Y hueás ¿Y pa qué? ¿Cuál es el punto? Detrás de eso No van a conseguir Una Anda con una pichula triste La echa de menos Por eso le pagó Los Lisfans No, pero yo creo Que era un negocio Por eso cambió de corneta No más Pues al final Tenía que producir ¿Y cómo es esa hueá? Cambiante con una mía ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Oye, buscó tú La grande Ahí tú, Cris Que no va a salir Un hueón A decirte que sí Es joven No sé cómo lo hace Yo creo que te pregunto Yo creo que por una mina OnlyFans Conseguir una corneta De ese terrible fácil Así De en dos segundos Te consiguió un hueón Que te la pregó ¿Y cómo le va? Le va a ir al hueón ¿Por qué? Por la cachita ¿No? Sí, por le va a ir con eso Ya vengo aquí 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 Uno Uno tiene que recibir El dinero ¿De qué? O sea, la loca Te está pagando Por meterle el pico No, te está pagando Te está pagando Te está pagando La cachimba Ah, meterle el pico nomás Te está haciendo un favor Ya, pero qué, weón Yo creo mi parte, weón Te está haciendo un favor Bueno, eso tenés que hablarlo Con la weona antes Eso se negocia después Sí, tenés que negociarlo antes ¿Cuánto me cobráis Por meter el pico? No, yo no voy a hacer Un contenido, gracias A ver si qué pasó No sé si alguien Habrá aquí Un emprendedor que quiera Sí, pues sin negocio Yo creo que eso Lo cierran antes Me imagino Tal vez loco Va y dice Ya Te cobro esto Y tal vez no te cobro nada No sé, pues, weón El negocio Lo tiene que hacer La doña Al weón de ahora Le paga Y al no le paga No le paga nada Si era el pololo Le hacía gratis ¿Casí? Y por eso la mina decía Ahora usted Deja de menos En otro universo No en este universo Supongamos Estamos viviendo En otro universo En otro universo No este Francisca Otro universo No este Ya, ya, ya Ya, otro Otro universo Ya Nicolás ¿Nicolás ¿Tú dejarías que tu polola Todo el mundo? Pero si me da lo mismo Si me da lo mismo Si me traes plata Si me traes plata Si un negocio, ¿no? Pero todavía no me responde Al Edgar Necesito su respuesta Ah, el Edgar Ah, sí Lo mismo Ahora lo mismo ¿Ves que tú también? Yo, de hecho Pero como no, weón Si se forran Las minas de los Lifan Se forran, weón No, no sé Weón, es plata Pero tú no vas a participar En el contenido Es plata, weón Es plata, literal Ah, tú y por la plata No va nada más Pero weón Si yo tuviera Si yo Podría no trabajar Imagínate Me mantendría mi polola La weón buena ¿Qué fue lo que me dijiste? La weón buena Ah, no, pues yo dije No, ahora ni cagando Pues estamos todos expuestos Aquí a tres mil personas Para que me vengan a decir Oh, está buena Está buena tu milita En el Lifan Váyanse a la chucha, no, weón ¿Viste? Pero si yo fuera un weón desconocido Que no levanta nada No me atañan a mojito Ahora, es de este universo Si yo ha sido lo mismo Solo que la Francisca No es la Francisca Es otro Pero tú dijiste otro universo Sí, bueno, en el otro universo Yo soy un oficialito Te estoy hablando con nuestra realidad Pero en otro universo No, pues en otro universo En otro universo Yo Con nuestra realidad Yo soy O sea, tú eres famoso Si eres cierto streamer En otro universo Yo soy IT Estoy trabajando en una oficina Chill Y mi mina me mantiene Haciendo el Lifan Pero igual no habría Ese es mi universo Perfecto Igual imagínate un amigo tuyo Yo Oye, me encontraba tu mina Está rica Yo la conozco Te bloqueo No tengo que ver En el trabajo No te hablo mal En la pega O sea, yo no dejaría Ahí me haría lo mismo No No, está bien Pero es que si Si a mí me da lo mismo Que Si a mí no me conoce nadie Me da lo mismo Si yo no participo Plata es plata Si yo no participo En ese contenido No se puede No No Yo participo Si o no Ella sola No Conmigo Si ¿Por qué? No sé Sin explotar Un ejército de sims Que una mujer Con Con los cojones bien puestos Puede estrujarle hasta el último beso ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dejamos que la chigue haga el aire mejor? Si o no Estaríamos Perfecto Y nos retiramos La aceptamos La aceptamos ahí en una En una hot tub A las tres nomás Que hable un weá Listo Si Mostrando la teta Y facturamos Hay que aprovecharse Hay que aprovecharse Oye si Oye si ¿Viste no? No si son enfermos Si la gente La gente La gente es muy enferma Así que está bien Si quieren hacer Si yo tuve una mina Si yo no fuera streamer No fuera influencer Ni una weá Y mi mina quiere hacer contenido Que haga la weá Mientras me llegue la plata ¿Por qué va por el otro carril weón? Sale conchetumare Conchetumare Con mi culiao Pero weón Tuviste lo que pasó Con mi culiao Con mi culiao Ando a operarte el ojo El tonte Tonto conchetumare El tonte Estáis viendo la weá Que pasó Tonto conchetumare ¿O no? Ando a operarte el ojo El tonte Ando a operarte el ojo Tengo re conchetumare Que estáisando la culpa De weá Tonto weón Guadalla conchetumare Permiso loquito No we Ahí tenemos Que el tonto Somos los mares No puedo doblar el tonto weón No puedo doblar este auto weón No 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 Que weón este Camión Presito weón Perdóname Hola Alo Hola 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 ¿Te atragantaste con algo? No, 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 no te puedo Mi pene cuantos años tenis conchetumare para ese chiste regular ya pero comiste conchetumare pero comiste hasta ya me llega la callampa que te voy a meter el hocico conchetumare ese es el humor de hoy día es el humor de hoy día espérate espérate no puedo perder espera no es el humor de hoy día te estoy calentando imbécil se calientan las tallas ya lamentablemente como hay que rellenar así que vamos a rellenar de la mejor forma que un streamer profesional 2023 sabe hacer y como se rellenan el 2023 reaccionando mi pichulo entuano a tus propios videos yo no puedo seguir con este tipo aquí con este humor con este humor yo no lo puedo no lo puedo Nico de verdad para de verdad para no puedo me reígo demasiado ya me voy chao gracias cuídate que estés bien user left your channel uno menos ¿quién más quiere irse? ¿quién más? ¿te podéis temprano ya? ah no te voy también otro menos dos también otro menos ¿qué más sigue? que me quedo solo que a lo mismo también tienen que echar user para user left your channel dejen de weyar con la mierda decidimos volver porque en 10 segundos decidimos hacer un got nuevo sin mí y de repente dijimos ya bueno hagamos un got nuevo y llegó el Edgar y dije ah mejor no lo hagamos con el Edgar vimos el got antiguo así que acabamos de refundar el got hermano llegó un balazo ¿qué es tonto? es broma oye si eso está el sponsor de la gente que estaba diciendo que había un baleo en el metro así reportan tiroteo en estación metro domínicos un nombre herido la tenemos nueva sub disponsor muchas gracias a artelux tenemos una donos una donación de tres luquitas y una donación de dos luquitas de César Ardiles y Bustos F gracias gracias por las donos chiquillos disponsor ya chiquillos como les contaba vamos a hacer la gran la del partner la del streamer la del ¿cómo se llama ahora? la del stripper la del stripper la del influencer la del la del cc la del cc la del doc vamos a video reaccionar a nuestros propios videos bueno reacciono caberito cuidado lo haces callar pero lo va a culear lo va a culear deme un chiquitito ordenado y se encargo una mina la mina más escandalosa del curso la wea el plot twist es que la mina cuando quedan como dos semanas para terminar el cuarto medio la wea se arrancó con la plata que merecían merecían que le robara más plata a estos hueones tontos hueón como gaste y tirai plata se hicientan lucas así nomás ministra vallejo como que hueá que clase fundación era esa hermano que clase de fundación a que campamento a que campamento querían ayudar conche tu madre hueón o hueón oye pero esa de el tesorero se arranca con toda la plata ya la he escuchado varias veces hueón y siempre en cuarto medio el hueón se va se va para otra ciudad y se olvida de los culeados y se los cagó con 200 lucas esa es la típica hueón oh no pero estos hueones de ese curso eran muy ahueonados cuicos concha tu madre oye voy a ir a hacer un pichín mientras tanto vuelvo al toque si quieren escuchen otro toma Frank tú te encargás de DJ o no no querís ya ponen cualquiera vuelvo al toque no me muero mucho y eso quiero quiero mamar ¿qué? ¿qué es eso wea? ¿qué fue esto? ¡Francista! ¿qué fue esto? ¡Francista! me encanta mamar soy dragón trato de metérmela toda la boca y ¡Francista! ¡Detente! ¿qué? ¡Deja de volver! ¡Córtala! así que no sé por ustedes invitados mi descripción y todo eso si quieres foto o más foto o cosas así y me las pidas y sí ya siguiente me hace bueno le gustamos práctica porque estoy dando el número ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? acusar tan Nicolás 4 segundos bueno bueno cabrón estoy viendo alguien aquí y quería que me comiera el primo comediante comediante general hay que salir ahí se nota ¿no? así que finito finoli pochito para la casa ya seguimos ¿cómo estamos? estáis como terminando pero alguna impresión esta fue la mejor reseña de todas mi impresión es que estaba todo muy rico los sabores estaban bacanes pero me pasa que eso eso es lo bueno yo no tengo nada con quejarme nada no tengo una mejor reseña una mejor reseña mi palabra para referirme a este manjaro a mí me gustó mucho anoten ¿puedes leerlo bestia? eso eso es lo bueno yo no tengo nada 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 con que quejarme nada no tengo motivo no tengo ni palabra para referirme a este manjaro no a mí me gustó mucho bestia negra el bestia negra la voy a ese cupé o sea como era ese que se igual ese que se lo que me pasa es como está el aire libre las weas bajan de temperatura muy rápido no digo que esté malo pero si ya está fría esta wea si me la como no hace lo mismo no hace lo mismo calentito eso sería como lo malo entre comillas porque igual hay que comprender el espacio lo mejor en verano es otra cosa entonces si lo bueno lo bueno lo bueno es que a mí me gustaron los sabores de todo y las cocciones estaban súper ricas incluso el pavo que malas lenguas malas lenguas habían dicho que era medio seco yo encontré obvio seco no es mi culpa mi impresión fue el pavo está seco ahora no estaba seco no ahora no lo pilles nada seco estaba todo en su punto estaba rico que pavo que pavo ya y y aquí va a estar arriba arriba girando en 3D ya le la pegaré no sé por qué me me culiao que dijo esta mi impresión LOL no fui yo ¿a qué es eso bestia? ¿cómo LOL? ¿cómo LOL? no lo entiendo está bueno está LOL bueno LOL está LOL está LOL pero LOL es otra cosa pero que hay que hablar del otro LOL que mal la tenis los audios que son menos de 10 segundos yo sé que es una estupidez yo sé que es una estupidez ¿nos arriesgamos? ¿por qué esto es una estupidez? bueno los cabros soy el Jorilu y quiero confesar que yo adoro al Jaime Jaime démosle ya po' Nicolás ya po' Nicolás ya po' Nicolás les dije que era una estupidez te voy a buscar les dije que era una estupidez voy voy por ti voy por ti mi amor les dije que era una estupidez les dije culiao que era una estupidez tengo la cama te hice la cama hoy día voy por ti les dije que era una estupidez voy por ti mi amor una estupidez voy por ti cosita rica la maleta la maleta llénala no más yo te paso Roma me la jugué yo tengo lugar pagando el precio pagando el precio por suerte vamos 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 jolilu modo coqueto jolilu de veras jolilu es otra persona no sé maru no mentira que estoy leyendo mauro mauro 565 primero subo al canal muchas gracias amigo eres la suscripción número 104 wow wow espectacular ya tenemos ya tenemos ya tenemos esas guías están desquiciadas ay pues la no no voy a agarrar pa' este otro no voy a agarrar pa' este otro no voy a agarrar pa' este otro vamos vamos bueno buenas los cabros soy el jolilu ya 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 no ya vamos 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 déjala 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 pero a los cabros ya 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 vamos mandare la siguiente la siguiente un teléfono y un confiesa culiao mientras fui al baño que el aramigo ahora entiendo por qué te llevar por eso se mueré en el baño buenos que vayste kag si ya como que del 120 ya no sentimos nada puu Ya no, nada, nada Silencio No, ahí ya Hace Tenemos otro audio ¡Aló! ¿Cuál es su confesión, amigo? Hola, buenas, pastor Holyfoo Tío Veste Negra El diestro de poder soy Dima Flita Y braz a la Una y Fran dos Yo vengo a confesar que nunca dejo de molestar a mi amigo Cada vez que lo veo Ahora, él está Trabajando ¿Quién es el bestia? Le gusta Y ya, pero déjenlo al loco, güey Los que se quieren Saborreanos Ya, ya no vaya a seguir Con su joven infantil Dos semanas, cada tres semanas Pero, siempre que nos juntamos Intenta, recuerda en el espacio Para que no se nos olvide Una estupidez que hizo Cuando éramos Cabrochicos Pendejos De catorce, quince años Puta, güey, es tierno ¿Por qué lo molestan? Está contando su historia, güey Y le dicen el dragón en el chat Más encima, güey Dijenlo que el nombre es mi mente, la hueá, Julián Son malos hueón Son malos hueón Pero me gira el buen tierno, pues, güey No, es como un dog Es como un dog Es como un dog Es como un tierno, güey ¿Sabes qué hueve con esto? Lo baneo Que básicamente Dijo la siguiente frase A ver Tu polla en mi boca Parece que el dragón era el amigo Parece que el dragón era el amigo Esa es la frase que dijo básicamente Haciendo el chiste al revés Y ahora cada vez que nos contamos Dijo, oye, güey No te acordes cuando dijiste Tu polla en mi boca Y él, dale como A ver si le resulta que hay que lo vea ¿Por qué no lo hacen? ¿Por todas, güey, se dejan de huellar? ¿Por qué no se la pone en la boca, güey? ¿Te insinuaste? ¿Por qué no se la pone en la boca, no más ya? La cosa difícil, David, güey La puso complicada, güey La puso complicada Teniendo el bestienero, güey Te la pucca en la boca Sí, pero todavía no es falta No, no, no voy a seguir escuchándolo Para que se entierre más No, déjalo ahí ya, güey Saludale, güey Saludale al dog Pero mira si tiene un conejito Saludale al dog Sí, güey, el dog, ¿no? Saludale al dog, güey Lo queremos mucho, güey Lo queremos mucho al dog, de verdad, güey Si nos da lo mismo, como sea el dog, güey Mientras sea feliz, no importa, güey No, lo sacaste No, lo sacaste Ya está Ya está Ya, ya Ya, ya Deja de humillar Deja de humillar Ya está en el suelo Ya está en el suelo Posición vegetal ¿Por qué seguir? Ya ¿Por qué seguir? No, yo me es mal ¿Por qué lo quiere seguir haciendo? Luz, Andrea Gracias por la sublu Luz, Andrea Luz, Andrea Luz, Andrea Gracias por ver el video